Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero esos solo son feños Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mando un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y bebo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguís Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte ¿Por qué no te borré de mí? Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Gracias